Música Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien Pues mire aquí, rapidito, contándole de que ya tenemos orden del día para mañana Y contarle de que mañana, el primer punto de la discusión, el primer debate del dictamen y proyecto Que dispone a aprobar la ley de presupuesto general de ingresos y egresos del estado para la ejecución fiscal 2023 Bueno, seguramente va a pasar, pero a este ritmo, porque como le surge el pisto para campaña Por favor, mi encargo es que vea usted cómo van a votar sus diputados Por favor, no olviden de que son más de 113 mil millones de quetzales Es el presupuesto más alto que ha manejado cualquier gobierno Imagínese si viste en las manos del Inútil de Alejandro Yamatei Que sirve para dos cosas Ya sabe para cuándo Entonces, es eso, ¿verdad? Ahí se acuerdan de que ya hay discursos que esto que el otro Vea cómo van a votar los diputados De esta gente que se siente la salvadora de Guate Aunque sus diputados ya están votando bastante mal ¿Verdad? Entonces, por favor, recuérdese que en el año 2020 Usted hizo que echaran a Miguelito a la mierda Y que no pasara el presupuesto del estado El presupuesto del año 2021 Usted con las manifestaciones de 2020-2021 E hizo que esto no ocurriera No lo estoy instando a manifestar Lo estoy instando a que piense Si a usted le va a llegar algo de estos Más de 113 mil millones de quetzales Que ya tuvieron el visto bueno de la Comisión de Finanzas Del diputado mío, más que el que se saca de Chile Para mirar ahí en el periférico Ese es el presidente de la Comisión de Finanzas Y que ya tuvo el visto bueno de la Comisión Entonces, vea cómo van a votar sus diputados Para este altísimo presupuesto Para el año 2023 Año electoral Si no mire cómo tienen de atrasada las obras El huecazo de Villanueva No, el alcalde no El agujero, el hoyo Porque hueco no es Ya vemos que tiene sus pésimos gustos Pero no es hueco Entonces, eso Ahí está la obra parada Porque lo que quieren hacer es Empezarla cuando Pues inicie el año electoral Veamos que hoy fuimos al parque del Bicentenario Desgraciado, no han hecho nada Que lo entregan el 30 de noviembre Y dicen año 10 días En mes 10 días no lo van a entregar Pero eso es lo que hace el estado de Guatemala Los pésimos ministros Los pésimos alcaldes Pero vea cómo votan sus diputados Porque a final de cuentas No olviden que lo representan a usted Aquí en el Congreso de la República En el Congreso no cabemos de 7 millones Y por eso usted pone a sus representantes en el Congreso Vea usted cómo votan Para ese altísimo presupuesto que pretenden pasar Cuídese mucho Que estén muy bien Y pues siempre a la orden Bienvenidos a exenteros Ahí que les maten el hambre Y pues a seguir trabajando Para incomodarlos a ustedes Los necesenteros Y para informarle a usted Que estén muy bien Cuídese mucho Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós